Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, échate pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Besame, yo quiero sentir tus labios